¿Presenta a nuestro blog? Bueno, entonces lo voy a presentar yo A ver compadre, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? Casado, espero que Casado Ya nos han salido dos bubidas, sí, así que A ver, lo voy a grabar para que quiera aquí ¿No está el problema? Párate, párate Bueno, Alberto, ¿qué? Para eso, no Alberto Garías Osorio, Osorio, ok Entonces, bueno, esperemos que Este doyano llegue a hacer frutos Suerte, si no hay que hacer frutos Suerte Que Dios me lo bendiga y adentro Bienvenido Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién más nuevo? Nuevo, yo ya está viejo El Che ya está más viejo que tú ¿Quién más? Bueno, a ver, de los nuevos levanten la mano A ver, bueno, también Ahorita, terminando Vamos a terminar con el hitmo Y vamos a hacer ¿Quién quiere organizar la chavada del próximo mes? Ah, no, no Espera, me dijo Permite, permite Permite Con decisión unánime se dedicó a que Ramón Sandoval la va a organizar.